Dios loco, espérate, este tema, cabrones, para los que no sepan, o si él, este chamaquito, un chamaquito nuevo de Puerto Rico que tiene mucho talento, pónganle loja, o si él, pero esto es un junte duro, Alejo y Jay Wheeler, y como sabrán, yo reacciono mucho a Alejo, me encanta Alejo, Jay Wheeler, falsas promesas, Oh, ya rompió, en verdad Desde que te fuiste, ya es inevitable volverte a creer otra vez, por promesas que no cumpliste, y falsas ilusiones que me hiciste, y me hiciste creer, pero sin ti me siento bien, creo en la venganza, creo en la venganza, creo en la venganza Yo loco, es que Jay Wheeler, este cabrón no falla El cabrón lo que canta El cabrón tiene su flow, tiene su flow, el ocial, eh Me siento bien, te llevo la marea, vete con ti y pelea, que a mí me sobran también, el calma nos balancea, tú no tienes ni idea, ahora voy a ser víctima, anhelando una relación íntima, dejaste de ser prioridad, dejaste de ser prioridad, dejaste sola, que ya tú no me das lástima Chacho, la nueva ola de Puerto Rico, loco, que duro están estos cabrones Te voy a superar Pero sin ti me siento bien, no creo en la venganza, creo en el calma, porque te creí, la víctima hiciste el papel, de tu sueño me desperté sin alarma, todo fue con calma, pero ya me siento bien, sin falsas promesas, pelea, ni hora de otra vez, me saco de beber, que aunque tratara no pudo ser, Guau Yo me siento bien, yo me siento cabrón, yo siento muchas cosas, ey, dicen que tú eras mi tosa y conmigo fuiste una mentirosa, yo no sé quién dijo que, ya con otra y me piqué, a mí me enseña hasta mal, por eso el amor bote, tú eres droga y me raleé, pero que no me hablen de San Valentín, que pa' ver fotos tú te es mejor me acuesto a dormir, chacho, alejo este es otra bestia, loco, siempre lo digo Que yo vuelvo y yo que me acabo de ir, dicen que calladas son más peligrosas, tú callaste esto y yo dándote rosa, tú fuiste malvada, conmigo otra cosa Quédate con el perro, el collar y con la amiga tuya, a ti no te vuelvo a creer, te borré de mi celular, bloqueé la cuenta tuya, porque ya no te quiero ni ver Ahora te maquillas tanto, que te pasé por el lado y ni te reconoce, te sigues disfrazando, pero tu juego ya yo me lo aprendí Las calladitas son más peligrosas, por todo te to' fucking mentirosa Empezaste buena y luego fuiste otra cosa, tú fuiste otra cosa Tú me jodiste, me jodiste, déjame solo, te voy a superar, te voy a superar El favorito de la nena, alejo baby, me llego y la llego Dios, qué temazo, loco, lo voy a poner en todas las playlists Chacho, Kid Kev, Kid Kev, la rompió el productor Y Kame Beats, Kame Beats, esa otra bestia, loco No, pero es que está muy buena la producción, todo, todo, me gustó todo, me gustó todo Loco, vayan ahí, señores, tienen que apoyar a Osir, loco, que este chamaquito Sabes, de los buenos, de los buenos, de los duros, de los duros Dios, me gustó, me gustó, me gustó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!